Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el estado bolivariano de Miranda, en el municipio de Cristóbal Rojas. Y con el viceministro, Juan Francisco Romero Figueroa, gerente general de generación, todo el personal de la empresa que está haciendo la rehabilitación de esta planta de generación termolétrica, la RAISA. Y, por supuesto, siempre apalancando el desarrollo y la recuperación del sistema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, frente al general Einstein Villamizar, comandante de zona de la Guardia del estado Miranda, la empresa que está apoyando al gerente territorial y todos los trabajadores. Hemos hecho una importante visita de inspección de los trabajos. Aquí estamos instalando dos plantas nuevas. Dos plantas nuevas para recuperar en los próximos meses 50 megavatios. Y haciendo el mantenimiento mayor a una de las plantas, que es la PLR 400, aquí de la RAISA, ahí vamos a tener 60 megavatios más, a mi general, para 110. Y una vez que termine eso, hacemos el mantenimiento a la 600, a la PLR 600, para 60 megavatios más. Así que nosotros para el 2023, vamos a tener unos 170 megavatios disponibles para la región capital. seguimos avanzando en la recuperación del sistema eléctrico nacional. Esto va a permitir que en la región capital tengamos más de 1.000 megavatios de generación termoeléctrica para garantizar la confiabilidad, la estabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional. Seguimos avanzando.